Cumplimos este año, 2023, hemos lanzado tres creatones, uno en Quito, uno en Manta y este que es el aniversario, por así decirlo, del creatón y la segunda vez que hacemos en Guayaquil. El año anterior tuvimos nuestra primera edición. Estamos sumamente emocionados y contentos. El evento tuvo un sold out en el mes de mayo, aun cuando la gente todavía no sabía los talleres ni qué talleristas iban a venir a Ecuador, a este creatón de Guayaquil. Tenemos hoy por hoy, tenemos talentos locales e internacionales. Como ustedes saben, esto va con el objetivo de apoyar a los emprendedores. Y parte de esos emprendedores ecuatorianos, hoy por hoy forman parte de talleristas de Creatón, septiembre de 2023. ¿Qué es todo lo que enseñan en Creatón a las personas que se inscriben? Ok, Creatón realmente es un evento que muestra diferentes facetas de arte, de emprendimiento, en donde tú probablemente te dedicas a hacer tarjetería y recibiste un taller de arte, de pintura, de mi invento, de la marca Posca. Y te diste cuenta que eres bueno, pensabas que no eras bueno y ves un camino nuevo para emprender. Entonces van a aprender arte, van a aprender tarjetería fina, sublimación textil, van a aprender serigrafía, vamos a dar un taller de costeo, es algo importantísimo porque los emprendedores muchas veces no saben cómo costear sus productos o servicios y eso genera que el emprendimiento caiga y pues no genere ganancias. Vamos a dar un taller de branding, que justamente Obed lo va a dar, vamos a dar talleres de Navidad, nos estamos adelantando a la época navideña y vamos a dar también un taller de globos. Entonces vamos a empezar desde lo básico, de pronto tú te dedicabas a costura, hacías cosas de costura y no te diste cuenta que realmente el tema de los globos es sencillo y puedes emprender. O haces invitaciones para fiestas y te complementas tu nivel de servicios, tu portafolio de servicios. Entonces realmente Creaton te permite mostrar toda esa diversidad y como siempre nuestro objetivo es enseñarle al emprendedor qué otros caminos tiene y cómo maximizar esa inversión. Para un emprendedor comprarse una máquina o una herramienta es casi como que te compres un carro o una casa. Entonces esa inversión de 500, 600 dólares, nosotros decimos, oye, si tú pensabas que esta máquina o este plotter de corte solamente te servía para hacer diseños, pues ahora te vamos a enseñar cómo haces cajas, cómo puedes decorar una agenda, cómo puedes hacer sublimación con eso de ahí, cómo puedes trabajar en serigrafía con tu mismo plotter de corte. Entonces es cómo maximizamos esa inversión que el emprendedor ha hecho. ¿Cuántos Creaton en el año hacen o todos los años son diferentes en diferentes provincias? Bueno, esta es nuestra cuarta edición. Hemos hecho tres en este año. Todavía no estamos claros cuánto se vayan a hacer. Realmente es un evento que lleva muchísimo trabajo por detrás. O sea, no podríamos tener Creaton sin el apoyo de las marcas que hoy por hoy están acá apoyando.